Es arte huepo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que si escucháis como siempre un rollo de fondo, es que el ventilador hace mucho calor, os jodís, no me quiero morir, ¿vale? Es que hace un calor de la bosta en mi habitación y lo tengo puesto, no, ya he probado hacer guías en el ventilador puesto y es que hasta comento peor, porque como me empieza a sudar y empieza a tener mazo de calor y tal, me es incómodo y entonces me desconcentro y ¡ah! van por culo. Escucháis el ventilador, os jodís, pero comento mejor, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir con los 5 mejores campeones en top en el meta actual, ¿vale? Vamos a comenzar con Darius, ¿no? Es un campeón que nunca comento, llevo 7 parches sin comentarlo, ¿no? Nunca sale en el top, top, no, 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 de lo mejor es top, que va, nunca, nunca. No, no. Tío, es un campeón que lleva 8 parches, 9, 10, 11 quizá, en el S+, tío, yo que sé, es en plan, ya no es por joder, hacerle algo. Siempre digo en los vídeos, ¿qué se le debería hacer? Bajarle un poco la hemorragia, tío, yo que sé, el daño de la hemorragia, a lo mejor, a lo mejor si haces eso ya, pues se queda más nivelado. Ya no bajarle la curación de la Q, ni el CD de la W, ni de la E, ni, no, 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 no sé, o aumentar el mana del coste de las habilidades, ¿no? Bajarle un poco la hemorragia, y quizás sí, pues, no sé, no esté tan roto. Es que, tío, lleva el S+, tío, no sé, yo creo que es de los campeones que más tiempo lleva la puta S+, metido, y es que no baja. Es en plan, a ver, que está bien, ¿no? Pero cuando ya llevas, ahora ya fuera de coñas, cuando llevas 7, 8 parches, siento el mejor campeón del juego, la línea de top, junto con otros 2 o 3, que siempre están ahí, es como, a ver, no sé, algo tendréis que hacer para cambiarlo, ¿no? Yo, en parte, lo que a lo mejor podría llegar a hacer, sí que es verdad que es complejo, porque son muchos cambios, a ver qué cambios haces, no la cagues, porque puedes ir de S+, a la D, directamente, de puta mierda de champ, porque lo han enfeado mucho, pero bueno, para eso está la empresa que analiza a estos campeones, imagino, ¿no? Así que, tío, campeón, puse de puta madre, en 1 contra 1 es la hostia, en 1 contra 3 es la hostia, en 1 contra 5 es la hostia, se cura un huevo, tiene muchísimo sustain por eso, tiene CC, te pilla, y como te pilla estás muerto, tiene las hemorragias que te van a quitar el mazo de vida, cuando tiene la máxima hemorragia, si te tira la ulti, puede volver a tirar la ulti y matar a la gente, y entonces, vuelve a tener la, lo de la hemorragia ahí, tío, es en plan, macho, ya, ¿no? Lo sé, digo yo, luego otro campeón que, del que tenemos que hablar es Fiora, ahora me diréis, joder, otra Fiora, sí, otra vez Fiora, tío, yo que sé, ¿qué queréis que os diga? Estos vídeos son los 5 mejores top del meta actual, y los mejores top, ahora mismo, Darius y Fiora, es que es así, llevan así 10 parches ya, otra campeona, que es que hay mucho sustain, limpia de puta madre, 1 contra 1 es la hostia, 1 contra 1 es la hostia, es anti-CC, si ya eres buena, confiara, puedes hacer el contra de cualquier campeón, gracias a la W, una ulti que cura, y encima cura también a tus aliados y tal, pero... Mira, me ha salido hasta la baba y todo. No, en serio, tío, es que es acojonante, tío, es acojonante, por eso mismo, no sé, es otro campeón que opino que deberían de hacerle algo, tengo que darle algo, no os digo en plan que lo toquen mucho, sino a lo mejor hacerle un pequeño nerfeo, para que baje un poco, aunque no se note mucho, yo que sé, en cuanto a Darius, hemorragia, bajarla un poco, un poco, no, el daño, un poquito, un poquito, o meterle una carga más, yo que sé, no sé, pero bajarla un poco, bueno, la carga no sería, pero bajarla un poco la hemorragia, y a lo mejor así, desciendo un poco, tampoco tanto, sería un pequeño nerfeo, que le daría como un pequeño golpecito al campeón, en plan, en toda la cabeza, en plan, toma, jodete, y bajaría un poco, lo mismo pasa con Fiora, yo con Fiora, pues, bajaría alguna cosa, que no se notase a lo mejor mucho, pero que le hiciera bajar un poco, más que nada, para que no esté en ese puto ese más, al menos, al bajar un poco, la gente dice, oh, pues voy a optar por usar otros campeones, se ponen a usar otros campeones, y entonces ya se nivela un poco, opino, no sé, hay muchos top que están rotos en la meta actual, y que se están descubriendo ahora, que están más rotos de lo que la gente se creía, que ya se sabía, pero como siempre están los mismos rotos, en el mismo, todos están en la puta ese más, lo mismo de siempre, pues entonces la gente solo juega con esos, evidentemente, es normal, yo también lo haría, si quiero subir y ascender, voy, aprendo a jugar con los más fáciles y los más rotos, o sea, todo por culo, eh, chao, es normal, pero hay otros top que son la puta hostia y se quedan muy detrás, en plan, alo, va, como no está la ese más, pues no lo uso, es el ejemplo de Camille, por ejemplo, es un top de la puta hostia, que se está dejando muy atrás, Maokai más de los, Maokai sí que está roto, y la gente lo sabe, pero también se está dejando un poco de lado, porque la gente opta por usar a, pues a Darius, a Garen, a Fioritas, esta mierda, es otro campeón, Garen, bueno, sí, Garen, es un campeón al que le tendrían que cambiar algo, ahora la gente dirá, ya, pero es que, es un campeón que es, quita mucho, aguanta mucho y es demasiado fácil, es más, es el campeón más fácil del juego, otra cosa por lo que algo tendrán que cambiarlo, imagino yo, a ver, digo, si ese campeón lleva la S+, no sé cuántos parches, pues no sé, hacerle un cambio y que baje un poquito, y así la gente juega con otro stop y prum, y haciendo un poco la cosa, ¿no? Digo yo, además, siendo el campeón más fácil del juego, no lo puedes hacer tan roto, porque si es el campeón más fácil del juego, con una partida que te eches, ya sabes usarlo, y si está tan roto y ya lo sabes usar, ya entonces juegas solo con ese campeón, es que es normal, tío, por lo que, no sé, yo creo que deberían de hacer algunos que otros cambios en cuanto a todos estos campeones que he ido diciendo, tío, porque es que es, es que es, en serio, es absurdo, tío, es absurdo, a los dos campeones que vienen ahora ya, salen un poco de este, de los de siempre, un poco, entre comillas, pero es que estos tres que acabo de decir, Darius, Fiora y Ganen, están siempre ahí, metidos en el S+, ¿vale? Que bueno, ahora diré otro que también está ahí, el hijo de puta, pero, están siempre metidos en el S+, tío, si llevan ocho o nueve parches, digo yo que tendrán que hacerle algo, para desescalar un poco, ¿no? No os digo que se quede en la D, pero en la menos en la S, o en la A, quizá, o en la S más baja, en plan, o en la S menos, algo así, una D, entre la S, la A, la categoría por ahí, pues nada, siguen en la S+, como mejores campeones en top, y lo va a seguir siendo durante bastantes parches, Darius es un claro ejemplo, lo dije hace ya, no sé cuántos parches, cuando empecé a hacer estos vídeos de los 5 mejores top, pues dije, ¡guau, lo más seguro es que Darius! ¡Ah! Peor, es verdad que no lo he dicho, que encima Darius, como lo aumentaron el Fantasmal, en este parche está más roto aún, yo en cuanto hice lo de cambios en el parche, y vi Fantasmal aumentado, dije, ya está, si Darius estaba roto, y ahora se juega con Fantasmal, y está más roto aún, si mejoráis el Fantasmal, Darius va a estar mucho más roto, así que lo más seguro es que, yo creo que se va a venir un nerfeo a Darius, más que nada por el tema del Fantasmal, en parte, pero yo creo que se va a venir un nerfeo, porque tío, si ya Darius de por sí está muy roto, y ahí con el Fantasmal, que se descubrió que está más roto aún, y entonces todo el mundo juega con Flash y Fantasmal, si mejoráis el Fantasmal, va a estar el doble derroto, entonces va a llegar un momento, en el que ya choque de verdad, y diga, lo de Real Games, oye, que un Gambian lleve 8 parches seguidos, o 7 o 20 seguidos, siendo el más roto, ¿por qué es? hostias, vamos a hacer un cambio, ¿no? para bajarle, para darle una pequeña hostia, y que la gente no se aproveche tanto de ello, no sé, al menos es así, como yo pienso, ahora me vendrá el típico diciendo, pues yo cuando juego en contra de un Darius, me pido a tal campeón, y le rompo el orto, ya, yo estoy generalizando, evidentemente, yo también cuando me enfrento a un Darius, le puedo llegar a ganar, pero las probabilidades de que él me gane, si es medianamente bueno, aumentan a lo bestia, ¿por qué? porque está muy roto, esa es la putada, estamos hablando de porcentajes, y de campeones en sí, en el juego, es, evidentemente, se han de comparar con todos los demás personajes del meta actual, y es lo que os he dicho, si en cuanto a estadísticas, lleva tantísimos parches, estando muy roto, por mucho que tú seas el puto amo con Queen, o con Tal, o con Gu, o con no sé quién pollas, y le hagas siempre, y siempre le ganes, y le hagas soy el puto amo, tío, si sigue ahí, durante tantos parches en cuanto a estadísticas, por algo es, vale, ahí lo dejo, es que me hace gracia, cuando la gente viene a estos vídeos, comentando en plan, guau tío, pues ya, Darium me pasa una mierda, yo con Tal le reviento, y, toda partida me hace un Darium, le reviento, y a lo mejor está sin hierro 5, y es en plan, bueno, hierro 4, que el 5 ya no existe, es una de, a ver, no sé, piensa un poco, porque será, ¿no? quizá, pero bueno, ahí lo dejo, otro campeón del que quería hablar, si me alarga un poco de más, es Wukong, vale, otro campeón que, vale, sí que es verdad, que no lleva 20 parches seguidos, lleva varios, 6 o así, pero no lleva 20, así que bueno, yo le metería más caña, hacerle un nerfe a Fiora y a Darius y a Garen, en todo caso, que antes que a Wukong, pero aún así a Wukong le ha nerfeado en este parche, por eso mismo ha desescalado, pero sigue estando rota, pero bueno, ¿ves? son estos pequeños nerfeos los que dices, meuuu, pues eso es lo que le tendría que hacer a Darius, bajo mi opinión, le nerfearon ya hace no mucho el tema del costo del maná, o el CD de la E, no me acuerdo muy bien, pero aún así no hizo una mierda, pues darle otro pequeño golpecito, y bajarlo un poco, como hicieron con a Felios, ¿qué pasa? a Felios es un campeón que nerfearon mucho, y ahora mismo está rotísimo, pero está muy por debajo en cuanto a categorías, y eso que te hace pensar, que es como que la gente ya, como ha visto que ya no está tan roto, supuestamente dice, pues sudo de él, y a Felios sigue estando rotísimo, tío, sigue siendo una ECE de la puta hostia, pero la gente no lo sabe usar, para empezar, pero sigue siendo la puta hostia, por eso mismo te puedes aprovechar de ello, si sabes que a Felios está roto, juega a Felios y revientas, eso sí, tienes que saber usar, eso sí, pero en el tema de las armas, tienes que saber qué hace cada una, cuando cambiar, las cargas y tal, pero quitando eso, sigue estando roto, pero está en la categoría muy baja, está en la mierda, a Felios en cuanto a categorías, pues eso mismo es un ejemplo, pues lo mismo pasa con Darius, a lo mejor un nerfeillo, que hay gente y diga, bueno, el nerfeo a Mazda, la mierda, ya no lo he usado, porque no he usado los pros, pues yo tampoco lo uso, entonces no lo usan, decae bastante y tal, pero sigue estando roto, y si lo usas, pues te puedes aprovechar, pero no tanto como en lo que se está comentando, pues bueno, Qcon está roto, porque doble ulti, tiene la E, velocidad de ataque, tiene el clon, que encima sigue atacando, la R también lo hace el clon, pues sea de puta madre, uno contra uno es la hostia, para escapar es la hostia, anti rankeos, es increíble, para una teamfight, dos buenas ultis, y te haces la teamfight tú solo, podría seguir así, con mazo de cosas, pero, es lo que hay, Wukong está bastante roto, pero sí que es verdad, que Wukong ha desescalado un poco, le ha nerfed un poquillo, y bueno, quieras que no, yo sigo diciendo, que lo roto, es que tenga dos ultis, no el tiempo que tarde, en el enemigo estar elevado, sino que tiene dos putas ultis, pero bueno, aún así, sí que ha bajado bastante y tal, y bueno, bastante no, pero sí que ha bajado un poquito, en la escalada, un poquitín, ¿no? Así que bueno, imagino que para el parche siguiente, Wukong habrá desescalado mucho más aún, porque con el nerfeo que ha habido y tal, pues bueno, más gente lo ha dejado de usar, y entonces ya, pues la gente va, suda más y tal, pero sigue estando muy roto en meta actual, y en este parche sigue estando roto, o al menos yo eso opino, ¿vale? Así que si queréis un personaje top fácil, divertido, porque además yo al menos cuando juego con Wukong, me divierto, fácil, divertido, y hoppe, y el que está roto, pideos a Wukong, y el último campeón del que voy a hablar es Boliviar, ¿vale? Boliviar sí que es verdad, y era una mierda, le hicieron cambios y se hizo el puto amo, le hicieron más cambios y ahora es el puto amo más, ¿vale? Es como ahora está, pum, ha subido a lo bestia, a Boliviar evidentemente le deberían de cambiar alguna cosa aún, sí, pero como salió regularmente hace poco y tal, y lo están toqueteando aún, por así decirlo, lo están aún analizando, pues entiendo que sea complicado, así que de Boliviar no me quejo, como de Darius y de Fiora, ¿vale? Que es en plan, llevan el S más 20 parches, por lo que es Boliviar no, Boliviar es ahora que está roto y tal, y bueno, por eso mismo aprovecharos Boliviar, muchísimo daño, muchísimo sustain, aguanto un huevo el cabrón, pues sea que flipas, para rankear es la hostia, para divear es la hostia, se puede jugar incluso jungla porque es la hostia también, está bastante roto, está bastante roto, en el uno contra uno es la hostia, en el uno contra dos es la hostia, y para hacerse objetivos quita un huevo, daño en área, mucho CC, el mordijito AW, que su puta madre lo que mete es, lo que se cura, yo qué sé, la R en sí, que creas que no, te haces un bicho y mola mazo, por eso mismo Boliviar, os aconsejo jugarlo, sí, vale, sí, y darle caña ahora porque está roto y coño, aprovechados del momento, en cambio, bueno, pues Fiorella y Darius, pues aprovechados también, pero es que, lo que os dije, ya yo creo que, en este vídeo yo creo que ya me he desahogado, ya os he comentado, os he dado mi opinión al respecto sobre los metas, estos cinco campeones están muy rotos, si los aprendéis a usar ahora, pues seguramente las probabilidades de ganar aumentan, así que hacerlo, pero ahí está mi opinión personal respecto a cada campeón, vale, así que nada, esperemos que les hagan algunos cambios, así aunque sean pequeños, para darles una pequeña hostia en la cabeza a estos champs, y que le caigan un poco, y pues nada, esperemos eso, así que nada, siento si, es más, esta es la parte 1, voy a hacer una parte 2, con otros cinco tops, y este sí que es importante, porque a lo mejor toqueteo a otros campeones, que nunca digo y tal, que nunca nombró, casi nunca nombró, como mejores top y tal, que parece ser que están escalando muy rápido y muy bien, y coño, son cosas a tener en cuenta, ojalá estuviera team en top, pero no, así que nada chicos, ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme en la caja de comentarios, vuestra opinión, respecto a todo lo que he hablado sobre el vídeo, porque, este top 5, sí que es un poco diferente a todos los demás, en cuanto a mis comentarios, así que dejadme en los comentarios, qué opinéis vosotros al respecto, y qué cambios le salís, a algún campeón de estos que he dicho, que está muy rato, y pues nada más chicos, un placer, y hasta el siguiente, ¡Gracias!